Música Este 2019 la Expoferia San Francisco fue todo un éxito, esperamos que te la hayas pasado de lo mejor. Aquí te dejamos una probadita de las actividades que el Ayuntamiento de Temazcalapa, el COPASI y la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo trajeron para ti. Música 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 Decir, ya no quiero llorar. Hoy quiero salvarte, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, tu pasión y piedad. La historia de nuestra voz, mi amor, mi amor, mi amor, ya la amanez de mi amor. ¡Gracias!